Música Bien, lo importante es entender que, bueno, si bien hoy estamos hablando de una pandemia, que el virus existe, es producto de un montón de cambios que ha tenido el mundo, cambios climáticos sin ir más lejos, hoy es el coronavirus, podemos llegar a tener otros de acá un tiempo. Lo importante es no aterrorizarse, tomar medidas preventivas que de paso no son útiles para un montón de otras enfermedades, como por ejemplo lavarnos las manos, utilizar la técnica correcta de ambos lados, entre los dedos, las uñas, el dedo pulgar, enseñarle a nuestros niños a lavarse bien las manos. ¿Por qué? Porque nos tocamos la nariz, nos tocamos la cara, tocamos el picaporte, tocamos el escritorio, tocamos, tocamos. Eso desde la prevención básica. Ventilar los ambientes es importante, igual que para cualquier gripe. Higienizar la casa, lavarla, limpiar con una dilución de lavandina común al 1%, es decir, 100 mililitros en un balde de agua, ya podemos limpiar y con eso la posible presencia del virus se eliminaría de nuestros hogares. Pero acá lo importante es que se sepa que no hay circulación del virus en nuestro país. Lo que está sucediendo es que aquellos que viajan pueden llegar a contagiarse, ha habido casos de hecho, pero quien llega de viaje debe aislarse 14 días. Hay que hacer el análisis epidemiológico. Por ahora se estaba hablando de los nueve países complicados, los países europeos, China, Japón, Corea, Irán, ahora se agregó Estados Unidos y después de mañana posiblemente haya alguna otra recomendación, ya que vamos a asistir a un llamado desde el Ministerio de la Provincia para ponernos de acuerdo en todas las medidas del protocolo. El protocolo se activa frente a la sospecha. Cuando una persona llega de viaje de un país que está complicado con coronavirus, por ejemplo de Italia, se lo aísla 14 días. Eso no quiere decir que esta persona tenga coronavirus. Lo que se hace es, ante la posibilidad de que lo esté incubando, se aísla y así se intenta evitar la circulación del virus, sumando las medidas básicas anteriores a esto de aislarse. En principio es un virus nuevo que antes afectaba a los... Es un tipo de coronavirus porque había coronavirus que afectaban a las personas de manera leve. Este nuevo, el COVID-19, la particularidad que tiene es que ha pasado por una mutación genética, por ende no hay vacuna, no estábamos preparados para este virus porque no hay manera de estarlo. Cuando se está trabajando en el mundo por esta vacuna, esa sería la principal diferencia. Que es un virus que no se conoce del todo y que no tiene vacuna. Pero respecto de los riesgos, es el mismo. ¿Por qué? Porque las personas que corren real riesgo frente a este virus son aquellas que tienen vulnerabilidad desde las patologías que puedan tener, la edad, la diferencia por ahí que tiene también el influenza con el coronavirus es que no estaríamos hablando de los niños con el coronavirus. Prácticamente no se presentan los niños, no son población de riesgo por lo pronto, que para el influenza sí. Entonces, es un nuevo virus que se comporta de manera similar, que se complica frente a un paciente o un huésped vulnerable. Hay una recomendación que dice que haciendo la vacuna, que tenemos que vacunarnos, pero no nos estamos vacunando contra el coronavirus. Por eso, no hay que pensar que por vacunarnos contra la influenza vamos a evitar el coronavirus. Eso es un mensaje un poco complicado. Entonces, vacunémonos para la gripe para prevenir lo que le corresponde a la gripe. En cuanto lleguen las vacunas, se va a abrir la vacunación. Es una vacuna gratuita y vamos a estar bajando las líneas de la recomendación. Y respecto del coronavirus, no nos queda otra que protegernos tomando las medidas necesarias para eso. Lavado de manos, higiene en la casa, ventilación. Evitar el contacto de persona a persona. Es decir, frente al riesgo, evitar darnos la mano, evitar darnos besos. Eso, en principio, si alguien está tosiendo en lo posible, que tosa en el pliegue o sobre un pañuelo. Pero no al otro, ¿no? No toser en la cara de otros. Y los síntomas, es importante saber que los síntomas son tos secas, dolor de garganta, un síndrome gripal desde los dolores musculares, ese malestar general y la complicación es la dificultad respiratoria. En principio, hay que hacer la consulta médica y no automedicarse. Diríjanse a las instituciones de salud, no hay ningún problema. Si hubiese que activar el protocolo frente al caso sospechoso, estamos hablando, ya sé, desde que arrancamos con esta historia del coronavirus, con todos los colegas y con las clínicas privadas para manejarnos todos por una única vía, que es desde el hospital a epidemiología de la provincia, que ellos están listos para hacer el diagnóstico. Desde la serología, el hisopado, se hacen una serie de estudios para determinar el diagnóstico. Frente a la sospecha, por viajar simplemente y sin síntomas no se activa el protocolo, solo el aislamiento. Bien, es importante esto, de estar tranquilos, ocuparse, preocuparse no sirve de nada, caotizarnos no sirve de nada. Lo que hay que hacer es tomar las medidas, cada uno comprometerse desde sus hogares tomando las medidas correspondientes y frente a un viajero notificarlo y aislarlo, 14 días. Simplemente es eso, hay que estar tranquilos, tenemos que pensar que si tenemos que afrontar esta situación se va a hacer de la mejor manera posible y que el país la está enfrentando. Entonces hay que simplemente ocuparse.